...de 2015. Vamos a cambiar de información, nos metemos con novedades del Deportivo Cuenca que retornó a los trabajos luego de disfrutar de algunos días de descanso por el receso del Campeonato Nacional. Hay una novedad importante en el equipo colorado y es la salida del volante, Polo Wille, quien con continuación explica los detalles de su partida del elenco morlaco. Sí triste, dejar claro que no dependió de mí, nunca tuve la intención ni el deseo de salir del plantel. Fue una decisión tomada por el directorio, ayudaba con el cuerpo técnico y fue lo que comunicaba hacia mí, hubo la negativa de mi parte por no salir, pero creo que ya después de tanto dialogar y dialogar, creo que llevamos un acuerdo y tomaron la decisión el día jueves, no me hicieron saber a mí, llamaron a mi representante, todo lo manejaron con él, solamente él me traía la información a decirme de qué, de que el club, los directivos en sí, uno o dos directivos no querían más, querían buscar la manera de rescindir conmigo, de que no había, qué será, el afecto de parte de uno o de otro y que querían rescindir sin dar ningún tipo de explicaciones al demás. Esperemos lo más pronto posible tener nuevamente trabajo, que es lo que yo más deseo, no ponerle la continuidad, el ritmo, y esperemos puede ser en el exterior o en el caso inmediato que sea en la cerebra. Cuando inició el año acá, empezamos con un grupo que seguro todos queríamos terminar, lamentablemente por distintas razones, Polo se tuvo que ir, pero bueno, son cosas que pasan acá, él tiene una carrera por delante y esperemos que lo vaya bien. Fue un buen compañero, es triste cuando un compañero se marcha así, le decía éxito como creo que todos le deseamos, saber de que es una gran persona, un gerente, un jugador y seguro le va a ir muy bien.